Britney Spears es cantante, actriz y bailarina estadounidense que nació el 2 de diciembre de 1981 en el estado de Louisiana. Desde muy joven mostró talento para cantar y bailar. Además, actuaba en producciones teatrales y concursos de talentos locales. A los 11 años, Britney Spears se presentó en una audición del programa de televisión The Mickey Mouse Club. Aunque al principio fue rechazada, terminó participando de la programación en 1993. En 1999 lanzó su álbum debut Baby One More Time, que obtuvo su conocido sencillo con el mismo nombre. El álbum se convirtió en un gran éxito comercial, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. A lo largo de los 2000, Britney continuó sacando álbumes exitosos, con clásicos como También se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a sus videos musicales y actuaciones en vivo, en las que mostró sus habilidades como bailarina. Sin embargo, la vida personal de Britney estuvo marcada por controversias y problemas legales. En 2004, se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse en 2007. En 2008, su padre, Jamie Spears, obtuvo una tutela legal sobre ella y sus finanzas. En los años siguientes, Britney siguió actuando y lanzando nueva música, pero su carrera estuvo en pausa a medida que luchaba contra la tutela y trabajaba en su salud mental. En 2019, canceló su residencia en Las Vegas y anunció un descanso indefinido en su carrera. En 2021, Britney habló públicamente sobre su lucha contra la tutela y presentó una solicitud formal ante el tribunal para ponerle fin. Su testimonio emocional recibió una gran atención de los medios y de sus fanáticos, quienes iniciaron la campaña Free Britney para apoyar su causa. Después de una intensa batalla legal en noviembre de 2021, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, revocó la tutela legal que había controlado la vida personal y financiera de Britney Spears durante 13 años. El 12 de septiembre de 2021 se comprometió con su actual pareja, Sam Ashgari. El 9 de junio de 2022 se casaron en una ceremonia privada en California. A los 40 años de edad, Britney Spears volvió hoy al mundo de la música con Elton John y el tema Hold Me Closer, que incluye referencias a los clásicos hits Tiny Dancer, The One y Don't Go Breaking My Heart. Sin dudas, las canciones y la estética de Britney Spears continuarán siendo icónicas y seguirán inspirando a las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal!